Con Arturo nos conocemos desde hace muchísimo tiempo y tuvimos la oportunidad, lo que es la vida, ¿no? Habíamos hecho televisión mucho tiempo atrás y la vida nos juntó para hacer teatro con nuestras mujeres, con Guillermo Franchella, e inmediatamente después pegamos con El Vestidor. Así que se ve que inauguramos un periodo teatral los dos juntos, que andás a ver si no continúa, ¿no? Ojalá, porque yo con Jorge me siento muy seguro, ¿no? El actor en el escenario tiene que tener esa confianza y esa... recibir la generosidad del otro y esto es lo que sucede con Jorge. Entonces uno trabaja muy, entre comillas, muy tranquilo porque sabe que del otro lado va a venir una buena respuesta, ¿no? Si hay algo que yo siento que sigue manteniendo su esencia es el teatro. Este teatro es del siglo XIX. Pueden haber cambiado las butacas, pueden haber cambiado las luces, por ahí hay una nueva tecnología en lo que es el panel para manejar sonido y luces, pero acá se va a seguir juntando la gente y acá vamos a estar los actores, con lo cual eso no se ha modificado. Primero, primero decirles a esas señoras, señoritas, muchas gracias por haber creído en nosotros durante tanto tiempo, ¿no? Y esperamos, tanto Arturo como yo, haberles dado buenos momentos de satisfacción por lo que hacíamos. Claro, nos veían en televisión. Yo no pienso mucho así, no tengo ningún personaje que me gustaría ser, que soñaría ser. Siempre es lo que me proponen y veo si me gusta y ahí lo hago. Y de recuerdos tengo muchos, la mayoría, la mayoría de los personajes que he hecho los quiero mucho, son como hijos míos, ¿no? No podría elegir uno solo, ¿no? Porque, bueno, uno ha trabajado muchísimo, ¿no? Bueno, ahí me están ofreciendo algunas cosas de malos. Hay veces que uno dice, bueno, qué sé yo, por ahí metió uno, después siguieron, pero, bueno, yo no me quejo y no le escapo a la responsabilidad de hacerlo. Además, siempre son desafíos, ¿no? Porque uno tiene que esmerarse en poder hacerlos bien. En tiempos en donde me parece que hace mucho tiempo el malo tenía como un registro, ¿no? La malicia estaba registrada de una manera. Hoy me parece que está muy en contacto con nosotros. La malicia y algunos aspectos un poco más oscuros. Con lo cual, al tener tantas referencias vinculadas a eso, lamentablemente, cuando uno las tiene que representar o accionar uno de esos personajes, tiene que realmente concentrarse muy bien sobre qué es lo que va a hacer con lo que le dan y hacia dónde tiene que apuntar, ¿no? Porque cada vez parece mentira, ¿no? Antes los muchachitos eran los héroes y los buenos, ¿no? Y hoy por hoy uno observa cómo se ha desarrollado tanto el tema de, bueno, vamos a seguir al maldito, a ver qué es lo que hace el maldito, ¿no? Bueno, son los tiempos que corren. Así que, bueno, es de mucha responsabilidad hacerlos con compromiso y en lo posible bien, ¿no?